¡Grabale Richard! ¡Grabale Richard! ¡Aviéntate el paso de Alfredo Aldame Mediometro! ¡Hoy nomás! ¡Échale papá! ¡Échale papá! ¡Viene, viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, pera, solidera ¡Ya está bailando el Mediometro Richard! ¡Aviéntate el pasito de Alfredo Aldame! Esta es la frecuencia de JJ.8 TV ¡Venga ese sabor! ¡Ándale el Mediometro! ¡Ya llegamos! ¡Las cámaras de Richard TV por 8 Mediometro! ¡Llegó la choloncita! ¡Állate el pan espinadero! ¡El taller del Richard! ¡El mecánico del barrio Oriental Puebla! ¡Míralo más! ¡Venga ese sabor! ¡Ya nos acompaña Miguel Sabor Cumbiapa! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Eh! 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 ¡Ándale Bocho! ¡Ya está bailando el Mediometro! ¡Ándale Mediometro! ¡Ehh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! Una noche doble de alergia me muere ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene para toda la bandera, cumbianera, solidera! ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos hasta la exclusiva! ¡Míralo más! ¡Sabroso! ¡Ya llegamos! Para todos Los días, son El Oscar Peri Alex Toda la banda Vaya la doble S Y toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Eh, 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 eh Vaya, vaca Ya se ha bailado el medio metro Ya se ha bailado el medio metro Ándale Cholondrina Venga ese sabor Ya llegamos Fuerza exclusiva Tienes ciencia para aquelita Para Mario Ya nos acompañan Dani y Valeria Alex Conchi De Gigi y la Javi de Rima Para el sonido cazador Sonido pirata Son los chicos Javi Víngase pa' acá papá Ya llegó el poblano El que suena pampalón Eh, toda la bandera Cumbia, pera, sonidera Eh, 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 eh Tomás, de la orientación Unos man de Nicolcela En Gigi y la Javi de Rima La Policía Eh, 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 eh Esta noche En mi pecho En mi pecho En los bodegas Ah, esta noche Ya, 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 ya Pirata, eh, esta noche, y el momento de pirata, gracias, guau, y ah, y ah. Este es el sabor de los memos, el Inge Porfis, y todos los sabores de los memos, el poblano, y el sonido pirata. Para allá, para acá, para allá, para acá, ándale mi Porfis, es el Inge Porfis, échale papá, eh, 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 mira nomás, el poblano y el pirata, las cámaras de Bichas TV, el diómetro, el bocho, ya está bailando el cabezón, échale papá, échale papá, desde Salvador el Seco, así nos presentamos, para allá, para acá, ahí viene la voz de poblano. ¡Gracias! 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 Se llama Yema Jack, vamos a bailar la cumbia, para mi compadre, son dineros, Ritmo Urbano, el San Ponteve, para mi compadre Jack, el Ramba, todos los cámaras y señor, de Richard TV, salen. Que bonitos tambores Mira mi porfis Ahí están los tambores porfis Ahí están las cazuelas porfis Ahí están las cazuelas mi porfis El sabor de los memos El poblano Así es Vizoria Mira nomás Eh, 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 eh Póngale sabor medio metro Avienta hasta el paso del gallinazo Medio metro A medio metro Ya llegó la banda más sabrosa Con su igosa Bebel y yo en el Gómez Ven, desde Tehuacán Héctor, chicos Los chicos cruzan las cortesas Allá en Nueva York Todos los internacionales Allá en el centro de Puebla Todas las perras Vida pirateros de corazón Bebe leche, bocho, bebe leche Bebe leche, bocho, bebe leche Ya llegaron los casi guapos Fue con pirata Producción en marcha Échale, melómetro Échale, bocho El paso del chavito, bocho Eso, 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 eso Échale, bocho Échale el paso del pebito al panes Ahí te va el paso del pebito, panes ¡Ah, panes! Toda la familia Bernal La jefita El jefito allá en el cielo Toda la banda Coppel María Ya llegó el Marisio el Panta El grupo Chaparrito el jefa Que todo el jefante Los mochilas, el bucus El gatito, el mao El gatito miao El gatito sonido receptivo se ve Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV